como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar algo muy interesante sobre todo cuando quieres trabajar una gran base de datos así como esta que tengo aquí por ejemplo bueno aquí solamente hay algunos trabajadores pero a veces nos encontramos con 100 200 500 contratos en este caso que podemos realizar o cualquier otro documento y queremos que cada documento salga con los datos correspondientes considerando lógicamente una base de datos lo que vamos a hacer ahora es elaborar un contrato de trabajo el mismo que se requiere diferentes datos como los apellidos y nombres el dni el correo electrónico el área donde se va a desempeñar el trabajador la fecha de inicio del contrato y otros datos todos esos datos están aquí en esta base de datos en un archivo excel lo que vamos a hacer es pasar cada uno de estos colaboradores y le vamos a hacer un contrato para cada uno de ellos bien para esto realizamos el siguiente procedimiento aquí tengo los espacios donde voy a llenar los campos correspondientes y aquí por ejemplo lo primero que vamos a llenar es los datos del empleador apellidos y nombres en este caso y hacemos lo siguiente ya tenemos nuestra base de datos la misma que está guardada en esta dirección y vamos a insertar aquí en correspondencia aquí en correspondencia seleccionamos los destinatarios usando una lista existente nos vamos a hacer la carpeta aquí está base de datos de los colaboradores vamos a la opción abrir está en la hoja 1 como podemos visualizar aquí en la hoja 1 elegimos esa hoja vamos a aceptar aquí un dato importante todos deben estar en orden consecutivo por filas entonces ya insertamos nuestra base de datos aquí en esta opción correspondencia usar lista existente nos vamos hasta la carpeta donde está seleccionamos la base de datos está en la hoja 1 y ahora nos dirigimos a esta opción que dice insertar campo combinado aquí nos aparece todo el encabezado donde está el número de orden la fecha de ingreso la ocupación apellidos y nombres y otros datos entonces en este caso vamos a elegir apellidos y nombres y como puedes ver nos está saliendo de esta forma aquí vamos a dar un espacio y para poder apreciarlo mejor vamos a considerarlo de otro color ya se puede dejar del mismo color no hay problema en este caso para poder apreciarlo mejor lo vamos a dejar ahí con un dni número entonces ahora me solicita el número de dni vamos a ingresar nuevamente correspondencia a insertar campo combinado aquí está documento oficial de identidad igual también vamos a considerar ese color con correo electrónico entonces ingresamos aquí el correo electrónico no vamos a insertar campo combinado aquí está el dato de correo electrónico vamos a cambiarle de color seleccionamos aquí nos indica el área trabajará en el área de vamos a insertar campo combinado ingresamos ahí y así vamos llenando cada uno de los datos entonces aquí en la parte final tenemos los datos del empleador y del trabajador aquí para los datos del trabajador también vamos a hacer lo mismo vamos a insertar un campo combinado con la opción apellidos y nombres y debajo vamos a insertar su número de dni ingresamos ahí dni o documento oficial de identidad insertar campo combinado y aquí está y una vez que hemos realizado todo este procedimiento aquí podemos darle a la opción vista previa de resultados vamos a siguiente y como puedes apreciar automáticamente se está actualizando los datos y listos para poder enviar vamos a la parte superior ahí está pasamos a ver el siguiente y de esa forma hacemos un control bastante dinámico bien entonces ahora para generar cada contrato por separado aquí en el mismo menú de correspondencia nos dirigimos a esta opción finalizar y combinar hay tres opciones editar documentos individuales imprimir documentos y enviar documentos por correo electrónico vamos a elegir la primera opción editar documentos individuales tenemos para elegir todos los registros también para elegir mediante un rango desde un número x a un número y etcétera no en este caso voy a dejar todos presión o aceptar se me abre un nuevo documento aquí está la base de datos son 13 y aquí por cada contrato hay una sola hoja y entonces en el documento combinado tenemos 13 documentos uno para cada colaborador aquí está el trabajador su dni su correo el área la fecha de ingreso su remuneración y finalmente para su firme lo mismo ocurre para el siguiente colaborador y así sucesivamente en poco tiempo tenemos llenado todos los datos de forma correcta como pueden ver es súper sencillo si te gustó este vídeo apóyanos con una manito arriba así mismo también te invito a suscribirte al canal compartir los vídeos dejar tus comentarios pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto